Instantáneo, automático, inmediato No quiero que mi vida tengas etiquetado Quiero que sea un cuento Escrito a mano Que el esfuerzo requiera De mi puño y letra Instantáneo, automático, inmediato No quiero que mi vida tengas etiquetado Quiero que sea un cuento Escrito a mano Que el esfuerzo requiera De mi puño y letra Música Música